¿Qué tanto te sorprende ese estancamiento que ha tenido México con respecto a cómo competía antes en Conmebol? No sé qué esté pasando, pero a mi forma de ver, la selección ya no lo teme nadie. No lo teme nadie. Saben que si van a jugar con México lo pueden ganar. O sea, respetando la trayectoria que tiene México, respetando la trayectoria que tiene el fútbol mexicano. Pero hoy por hoy, si tú vas a jugar con México, dicen, es ganable, ¿me entiendes? O sea, se lo puede ganar. Antes, por ejemplo, Ecuador-México, nosotros íbamos temerosos, ¿me entiendes? Más bien íbamos como a cuidar un resultado, a cuidar que no nos goleen. ¿Hoy qué ves de distinto a esta selección mexicana con respecto a lo que a ti te tocó enfrentar? Era una selección que metía miedo, metía miedo, pisaba la cancha y metía miedo porque desde atrás, atrás, la media y adelante, era una selección muy compacta, si me entiendes, una selección muy compacta que adelante te daban una oportunidad y te pintaban. O sea, te marcaban el gol en la primera oportunidad que tenían. Entonces, la diferencia con la de ahora que veo es que no definen. Pues bien, lo dice Cleber Chalá, han cambiado mucho las cosas. Hace 30 años, sin ir más lejos, en la primera Copa América que participó México en Ecuador, ahí fueron capaces de derrotar al equipo ecuatoriano en una semifinal. Y ahora, ahora Ecuador ha hecho muy bien las cosas. No te olvides, Copa del Mundo se le ganó en el 2002, se le había ganado también en... ¿Cuál fue el 98? 94 también. Hubo dos Copas del Mundo que se le ganó a Ecuador, dos partidos de grupos. Bueno, en Japón, sin duda, esa la tengo muy fresca en la memoria, pero han hecho bien las cosas. Tú ves lo que ha hecho Independiente del Valle, tú ves lo que ha hecho Liga Deportiva de Quito, además del Emelec. Tres de los últimos cinco campeones de la Copa Sudamericana son ecuatorianos. Entonces, algo se está haciendo bien en Ecuador, eso es más que evidente. Y también saludamos con mucho gusto a Paco Gabriel, a Álvaro Morales. Señores, en Phoenix, ¿qué opinan de lo que escuchamos recientemente de Cleber Chalá? Un abrazo. Saludos, Ciro. Tiene razón, el equipo mexicano le ha fallado la definición, ha tenido algunas oportunidades, no ha capitalizado. Y hoy, cuando uno ve el pálpito en la prensa de otros países, cuando ves el pálpito también en redes sociales de los otros aficionados, sí, la verdad es que hoy no la traemos a favor, la selección mexicana no la trae a favor. Pero bueno, si Ecuador quiere confiarse del equipo mexicano, adelante. El equipo mexicano tiene forzosamente que ganar el partido para clasificar a la siguiente fase. He escuchado algunas voces de algunos compañeros nuestros ahí en Fútbol Vicante, algunos dicen que lo peor que le podría pasar al equipo mexicano es ganar porque se ocultaría lo que está pasando. Pero a ver, el gen competitivo nunca puede fallar, tú tienes que salir a ganar, a ganar y ganar. Totalmente de acuerdo. Porque a ver, la noticia va cambiando y vas ganando Paco y todo el contexto se transforma. De acuerdo. Saludos, Ciro, saludos en la mesa. A ver, me parece muy exagerado lo de Clever Chalá. En el 93 se le ganó a Ecuador, en la Copa América del 97 se le ganó a Ecuador, es cierto. En el debut de Jared Borghetti con la selección, donde hace un gol, es contra Ecuador, lo debuta Bora Milutinovic, el Mundial del 2002, hay muchas historias. Pero eso de que nos tenían miedo y ahora nadie le teme a México, desproporcionada la declaración. Sí me queda claro, yo creo que es tiempo de entender la dimensión de México. Por más que muchos quieren minimizar lo que es México, Venezuela le gana y Venezuela se siente campeón del mundo. No hay ningún otro partido que yo haya visto donde Venezuela trascienda, ganándole a México por primera vez y todo lo que se habla. Y en el caso de Ecuador igual, es que México tiene repercusión en todo el continente. Son horas bajas, hay que entenderlo, hay que asimilarlo, hay que ser autocríticos, pero no exagereemos. Ahora resulta que lo mejor que le puede pasar a México es perder contra Ecuador, porque entonces sí va a cambiar todo en el fútbol mexicano. No nos equivoquemos, perdiendo, empatando o ganando, no va a cambiar nada en el fútbol mexicano. De aquí al Mundial del 2026 no va a cambiar nada del fútbol mexicano. Es mejor ganar. Paco, yo tengo recuerdos deportivos desde el 84. ¿Tú tienes recuerdos deportivos como el 74? Un poquito más para atrás, sí, sí, sí. Ok. Cuando el proceso falló del 70 al 74, ¿se mejoró? Es que lo peor de todo... Cuando se falló del 70, ¿se mejoró al 82? Lo peor de todo es que no tenemos memoria. Muchos de los que hablan de que hoy es el peor momento en la historia del fútbol mexicano, pues fueron protagonistas en los 70s. Último lugar en el Mundial del 78 en Argentina. No se calificó al Mundial de España en el 82. Esas eran, en verdad, horas dramáticas. El peor momento de la historia del fútbol mexicano. Hoy no. Hoy se viven momentos complicados después del Mundial de Qatar, pero no es el peor momento en la historia del fútbol mexicano. ¿Cómo revertir la situación? Yo sigo en lo mismo. Para mí todo parte del director técnico. Si el Jimmy Lozano no es capaz de sacar este equipo adelante, se tendrá que cambiar. Es inevitable. ¿Por qué? Porque tienes que poner al mejor director técnico, al mejor entrenador para dirigir a estos futbolistas. No hay otros futbolistas. Nos guste o no nos guste, no hay otros futbolistas. Estos son los futbolistas que van a encarar el Mundial del 2026. Hay que prepararlos de la mejor manera. Si el Jimmy no está preparado, pues se tendrá que buscar otro entrenador. Ahora, Paco, los momentos malos que ha tenido la selección mexicana son evidentes, son evidentes, pero esos lapsos que han sido buenos, el segundo tiempo contra Jamaica, el primer tiempo contra Venezuela, si México sale en ese día en donde logra capitalizar, y si no logra capitalizar, bueno, está bien. Pero si logra capitalizar, meterse en la siguiente fase, ay, es que se va contra Argentina. Sí, lo lógico es que se gana Argentina, pero es mucho peor no clasificar de la ronda de grupos. Yo pregunto, ¿dónde está el gen competitivo de analistas, compañeros nuestros, que lo han dicho? Por ejemplo, Ricardo Peláez, él dice, hay que salir a ganar. Bueno, Javier dice, no sirve de nada ganar. Hay siempre que salir a ganar. A Ecuador le sirve el empate. A México solamente le sirve el triunfo. ¿Y sabes qué? Qué bueno que solamente le sirve el triunfo. Claro. Porque tendremos que ver otra propuesta del Jimmy. Ahora, si el Jimmy no muestra otra propuesta, Paco, se está condenando a sí mismo. Habrá que ver. Sí, históricamente el hilo se corta por lo más delgado. Y si esto no camina, al océano eventualmente le va a costar el puesto. Yo sostengo, y lo vengo diciendo desde el Mundial, que la cuota de calidad de esta generación me parece la más baja desde 1994 a la fecha. Así como decía Álvaro hace un momento, yo tengo recuerdos más o menos también desde mitad, desde los 80, ya mucho más frescos en la memoria, de los 90 en adelante. Y no recuerdo una selección tan baja en calidad y en nivel como esta, desde Estados Unidos 94 a la fecha. Pero yo sí que... No tanto, no tanto, compañero. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo. ¿Quién querías ver? Es decir, no, es lo que tenemos. Yo los veo capaces, yo los veo que se puede hacer algo. Yo veo un techo muy bajo. Yo creo que la mano del entrenador es fundamental. Me gustó lo que dijo Paco. Tiene la oportunidad el Jimmy de ganar este partido del domingo. De enfrentarnos a Argentina, sería fantástico enfrentarnos a Argentina. ¿Perdón? Lo que él dijo, no. Sí, profesor. Los dos, los dos. De acuerdo. Los dos, no. Determinante la actuación del Jimmy de los Santos. Yo coincido. Tú también, Álvaro, tú también. Sí, los dos. Es fantástico enfrentarse a Argentina. Fantástico. Porque, ¿sabe qué? Tarde o temprano, si se va avanzando en esta Copa América, pues te van a tocar ese tipo de selecciones de una vez que venga. Lo lógico es que se imponga Argentina, pero de una vez. Pero el tema es una vez. Y aparte de eso, lo más importante es que en esa competencia hay evolución de jugadores. Van a saltar jugadores, por ejemplo, yo, yo en lo particular, yo no había visto hacia Romo, por decirte, con esa fluidez de volante. Yo no lo había visto. Ah, bueno, pues ya lo vimos. Y a lo mejor va Chiquete. Y a lo mejor va... Johan, por ejemplo, es el mejor partido que le he visto a Johan. De lo lamentable, mano a mano, en otros partidos, ahora Johan lo vi seguro por el lado derecho, haciendo coberturas. Hubo cosas bien rescatables. Pero yo creo que no hay que rehuirle a lo que dijo Chalá. No es para que tampoco nos enojemos. Al contrario, tiene mucha razón. De cinco enfrentamientos entre México y Ecuador en Copa América, México había ganado tres y se empató uno. Pero el último enfrentamiento, que fue en Chile 2015, terminaron ganando dos a uno. No, pero a ver, Paco, antes a México se le veía con más respeto que lo que hoy se está viendo. Hoy vienen a la cancha del Azteca, Canadá, y no le puedes ganar. Estados Unidos y no le puedes ganar. Jamaica te saca el empate. Pero ya recordaste tú los antes. Hace 10, 12 años... Nada más te digo esto. Honduras te dio un Aztecas, dándote la vuelta dos a uno. No, la verdad es que yo no sé por qué les molesta la incómoda cuando está muy cercano a la realidad de lo que dice Chalá. No, ahorita te contesto nada más si me dejas hablar. No nos molesta. No, 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 no me molesta a mí. A mí me parece fuera de lugar que diga que antes se le tenía miedo. Ningún futbolista sale a la cancha con miedo. Ninguno. A lo mejor él sí tuvo miedo. A lo mejor ellos sí tuvieron miedo. Bueno, habrá que preguntar. Salían a no perder, es lo que dijo. Salíamos nosotros a empatar, a no perder con México. No, teníamos miedo, dijo. Dijo teníamos miedo. Fue la palabra que utilizó. Teníamos miedo. Yo no le creo. Bueno. Yo no le creo. Ahora, está bien. Si es así, si es así, de acuerdo. Ecuador en 10 años ha crecido muchísimo. Eso. En 10 años ha crecido muchísimo. El fútbol ecuatoriano ha crecido muchísimo. Es la realidad. Y tiene futbolistas jugando en los mejores equipos. Y tiene a Caicedo, por ejemplo, que cuesta más de 80 millones de euros. Un medio de contención. Inconcebible. Yo a lo que me limito nada más rápidamente. Que yo creo que con estos jugadores es lo que tenemos. No es la mejor generación, sin duda. Hay que exigir al entrenador. Si el entrenador no es capaz de sacar lo mejor de estos futbolistas, se tendrá que buscar a un entrenador. Y no estoy pidiendo su cabeza. Simplemente estoy diciendo, como en cualquier trabajo, en cualquier profesión, tienes que ser el más capaz para sacar a tus empleados, a tus trabajadores adelante. A ver, y a ver, Ciro, que es especialista en fútbol americano, Trent Dilfer no era favorito en un Super Bowl y por eso no lo iba a juzgar. Tom Brady contra los Falcons tenía una diferencia de 21 puntos y es que Ciro no nos corrige, 21 puntos. Y entonces ya no tenía que salir al segundo... No, claro que no. 28-13. No tenía que salir a jugarlo. Pero nadie está diciendo que México no salga a jugarlo. No sé por qué lo llevas a ese ángulo. Entonces ya no tenía que jugarlo. No, 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 pero nadie le está diciendo que México no salga a jugarlo. ¿Por qué no llevas a ese ángulo? Es una comparación que no tiene que ver. Porque tienen que salir a jugarlo, Dionisio. Claro, tienen que salir a jugarlo. Tienen que salir a jugarlo. Eso es normal. Está por regla. Es que si hay quien ha dicho... Pero el deporte nos ha enseñado que se puede remontar. Si hay quien ha dicho que lo mejor que nos puede pasar es que México pierda. No entiendo, no entiendo, no, pero no entiendo cuál es la propuesta, ¿no? ¿Qué se pretende con lo mejor que le puede pasar a México que pierda? Ellos creen que así van a reaccionar los directivos. Sería sorprendente que México gane. Aunque México pierda o aunque le gane a Argentina, de ninguna de las dos maneras van a reaccionar. Ahí sí comparto contigo. Mira, si no pasó nada después del Mundial de Qatar, no lo veo ocurriendo después de Copa América. A ver, Beto, y después Héctor, adelante, señores. Yo creo que a lo mejor la opinión de Chalá... Betito, abrazo. Igualmente, igualmente. Puede que sea sintomática, compadre y compadre Héctor, de que la selección mexicana ha dejado de ser tan imponente como en otras épocas. Es lo que interpreto de Chalá. Ahora, mi pregunta sería, ya pasando al terreno táctico, de un equipo urgido de modificar tácticamente si quiere avanzar en este torneo. Porque sí ha habido muy poca generación de fútbol, muy pocas llegadas, muy poco abastecimiento para el punta que es Jiménez. Y la pregunta sería, si ustedes, Paco Álvaro, están de acuerdo con lo que planteaba Tuca más temprano. Es decir, jugar con Huerta por la izquierda, jugar con Antuna por la derecha, jugar con Jiménez como punta y jugar con Quiñones por detrás de Jiménez como media punta. ¿Eso lo ven ustedes factible o imposible? Bueno, compadre, saludos. No, a ver, rápidamente, yo lo que digo de Chalá, pues entonces si le tenía miedo a México, le tenía pavor a Argentina, a Brasil, que eran los rivales recurrentes, ¿no? Pero bueno, es respetable su decisión y su opinión sobre todo. En cuanto a cambios, yo creo que urgen. Es el momento, más allá de a quién vaya a cambiar, a modificar, urgen cambios en la selección buscando elevar el rendimiento. Si vuelves a repetir la misma alineación, estás destinado al fracaso. Yo creo que tienen que haber cambios. Y todos creemos que tendría que ser esas modificaciones, que pudiera meter un 4-4-2 o 4-2-4, como le gusta decir a Ricardo el Tuca Ferretti. Ahora, ¿lo va a hacer el Jimmy? Probablemente lo tiene. Lo tiene que hacer. Pero si no lo hace, ya es necedad. Yo me acuerdo cuando el Chepo de la Torre no cambiaba de un 4-4-2, que no era efectivo, que no era contundente. Tú tienes que tener hoy flexibilidad táctica en los partidos. Tata Martino, 4-3-3, y nunca hubo flexibilidad táctica. Pero el día contra Argentina sí cambió a línea de 5 y no puso centro delantero, ¿verdad? Héctor. Bueno, no creo que estamos viviendo las peores épocas del fútbol mexicano, porque después del Mundial del 70, en Haití no fuimos al Mundial, fracasamos en Haití. Y nada más para que nos demos una idea, los tres porteros de México han sido de los tres mejores de la historia. Nacho Calderón, Rafa Puente y Héctor Brambila. Eran los tres porteros de México. Hoy está Julio González, está el tal Arangel, está Acevedo. O sea, ni comparar estos tres porteros con aquellos porteros. Bueno, y fracasó México contra Haití. Luego, fíjate, después de fracasar ahí, ¿qué pasó después del siguiente Mundial? Último lugar de la Copa del Mundo. Último lugar en 78. Pero no exploremos. ¿Qué pasó después de eso? No, pero de aquel fracaso total 78, ¿qué pasó? 82, ni siquiera fuimos al Mundial tampoco. Sí. Yo lo que entiendo... No va a cambiar nada, compadre. No va a cambiar nada. Nada, nada va a cambiar. Yo lo que entiendo de lo que dijo Chalá es que hoy la selección ecuatoriana está mucho más empoderada por el presente que viven algunos de sus jugadores. Ya no es extraño que ganen la Copa Sudamericana, les decía. Tres de los últimos cinco campeones son ecuatorianos. Ya llegaron a dos finales de Copa Libertadores. Ya la ganaron una vez. Tienes a Caicedo, más de 100 millones de libras. Tienes a un chavito que se llama Kendri Paez, de 17 años, que ya lo tomó el Chelsea. Tienes a William Pacheco, que terminó el áncara. Está campeón con Leverkusen. Que antes de ir al Leverkusen pasó por Talleres de Córdoba. Salió de Independiente del Valle, que es un gran vivero de futbolistas. Hoy en el Valencia, ¿cuántos goles llevan mundiales? Todo esto es parte del presente del fútbol ecuatoriano, que no ocurría hace 30 años, hace 20 años, en la época que el propio Chalá jugaba. A eso entiendo que se refiere. Hoy están más empoderados por ese roce competitivo. No es que se pida que México va a salir a jugar. Tiene que salir a jugar. A buscar el triunfo. Es mejor que gane. Sí, el problema es que el rival es mejor que México. Por supuesto. Este rival Ecuador es mejor que este México de ahorita. Que México lo pueda ganar, sí, pero que hay que reconocer que Ecuador es mejor también. Con el empate pasa, Ecuador. Ya nos tenemos que ir, nos sonó la campana. Señores, un abrazo. Qué tristeza es para Betito Murrieta, que ha tenido dos generaciones de ratones verdes vistos. Qué tristeza es para Betito. Saludos. Un abrazo, bye. Buenas noches. Yo también. Buenas noches.